Agente Andrés Hernández, 53, me acerco a la zona. Central, necesitamos más refuerzos. ¿Qué hay si me pasara a mí o me mordieran? Ya parece que te va a remorder a ti. ¿Te has preguntado por qué se levantaron los muertos? ¿Te has preguntado por qué se levantaron los muertos?